Saludos gente, bienvenidos a un nuevo video de Cultura Gaming Oficial. Hoy Ubisoft anuncia que Operación Caballo de Hierro, la anticipada segunda incursión de 8 jugadores, para la franquicia de Tom Clancy's The Division, estará disponible a nivel global el 30 de junio a las 11 de la mañana hora del centro de México. Operación Caballo de Hierro es una actualización de contenido gratuito para los poseedores de Tom Clancy's The Division 2 y que también tengan la expansión Warlords of New York. En esta incursión, los agentes de la división deberán dirigirse a una fundidora donde los True Sons están fabricando armands. Mientras crean un plan para establecer su dominio en Washington DC, precisamente para este reto, el trabajo en equipo y las habilidades para igualar a los agentes más experimentados serán puestas a prueba tal como lo vimos en la raid número 1. Los jugadores que han alcanzado el nivel 40, tras jugar la expansión The Division y Warlords of New York, podrán participar en la incursión. Los jugadores que posean el juego base Tom Clancy's The Division 2, pueden participar en la versión para nivel 30 de Operación Caballo de Hierro, que será estrenada el 7 de julio. Operación Caballo de Hierro puede ser jugada en los niveles de dificultad normal y Discovery. Este último llegará en una fecha próxima y contará con matchmaking para la incursión. Basado en los aprendizajes claves de la primera incursión de 8 jugadores en el juego, Operación Horas Oscuras, ahora Operación Caballo de Hierro, es considerada como el máximo reto para los agentes de la división, con nuevos acertijos, nuevas mecánicas, asegurando que el trabajo en equipo es la clave para la victoria. Operación Caballo de Hierro contará con batallas para reflexionar contra enemigos y jefes, orillando a los agentes a determinar mecánicas de pelea correctas y trabajo con sus compañeros de equipo para así ejecutar la estrategia y poder vencer a los enemigos. La incursión va a ofrecer recompensas exclusivas, como ya todos lo saben, tales como el rifle exótico Revenus de doble cañón, el exótico Revolver Regulus, un sec de equipo que se llama Fundidora Bulwark, otro sec de equipo que se llama Future Initiative y otras recompensas únicas. Tal como pasó en la primera raid, pues obviamente regresa la carrera para ver quién termina primero la raid, el World First. En esta incursión de ocho jugadores, la competencia Race to World First está de vuelta. El primer equipo de cada plataforma que complete la operación Caballo de Hierro, obviamente después de que se estrene, será inmortalizado para siempre en el juego al tener su foto de equipo y sus nombres mostrados en un retrato en la Casa Blanca que todos utilizamos como base de operaciones en Washington, D.C., visible para todos los jugadores. Junto con el regreso de Race to World First, también van a haber Twitch Drops que se están poniendo muy de moda últimamente cuando se lanzan nuevos juegos o nuevas mecánicas en la industria. Esto va a permitir que los fans puedan recibir drops seleccionadas solamente de socios de Twitch que van a estar transmitiendo la incursión en su plataforma. Los Twitch Drops estarán disponibles el 30 de junio a las 10 de la mañana, hora del centro de México, y cierra el 2 de julio a las 7 de la mañana, hora del centro de México. Aquí ya en imagen están viendo cuáles van a ser esos drops. Es una máscara y un pendiente para la mochila. No sé si sabían, pero hace meses, hace uno o dos meses, se filtraron básicamente cuáles son los jefes que van a estar en la rake, al igual que más o menos una descripción de sus habilidades. Eso se los traeré en otro video para estar preparándonos precisamente para hacer la rake en el momento que salga. Yo y un equipo en PC vamos a estar obviamente intentando terminar esta rake. No sé si a carrera, o sea, no sé si a carrera de tratar de terminar de primero, porque eso no es nada con nada fácil, pero sí tratar de ser de los primeros equipos que logren terminar la rake, al menos en PC. Todo por ahora, gente. Gracias por ver el video. Suscríbanse al canal y recuerda, Cultura Gaming es conocimiento gamer para gamers. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!